Bueno, hay que levantarse con una sonrisa, ¿no? Y si usted siente que la carga laboral es mucha y que cuando va hacia su trabajo, lo que encuentra en el transporte colectivo... Bueno, miren, se nos pasa... Claro, orden, ejercicio, levantarse temprano, ajá. Todo eso necesita energía en el lunes. Todo un ejército de trabajadores, ¿eh? Ah, qué bien. Y además van devorando plagas, fíjate que esa es una de las cosas interesantes del control biológico. Están trabajando los señores, no crean.